Buenos días, el día de hoy vamos a ver el nivel 1377 que nos pide que eliminemos el 100% de los bloques Bueno, acá lo que tenemos que hacer es, todos esos resortes, no utilizarlo ahí en este momento, sino sacarlos y utilizarlos cuando se formen ciertas columnas, ven, de los bloques de acero porque solamente con el fuego artificial no nos va a alcanzar así que lo que tenemos que lograr es que ese bloque, por ejemplo, el de la derecha, baje sobre el resorte ven que quedó ahí, como para poder eliminar todo eso con ese resorte y aparte fuego artificial eliminar otro ven que yo ahí no lo voy a tirar ahí, lo voy a tirar en la otra columna de bloques de acero, ven ahí me quedó acomodado justo para eliminarlo, así que de esa manera traten de acomodarlo como para sacarse de encima el tema de las columnas de acero, después nos van a quedar un par de bloques de acero pero eso lo vamos a llevar hacia la izquierda para eliminarlo junto con el fuego artificial que tenemos que cargarlo como para poder eliminarlo, no tenemos otra opción, no nos quedó ningún resorte y los resortes estos que están bloqueados son para eliminar filas, no columnas así que ese nos hace muy difícil, imposible porque el bloque de acero va a caer sobre uno de los resorte y el resorte a la izquierda va a caer uno, así que no tenemos forma, podemos llegar a eliminar uno con el de la derecha, tampoco no, no, no es la solución, así que acá el tema es descargar el fuego artificial bajar el primero uno de los resorte, cosa que no nos quede en la misma fila, si no lo vamos a perder ven ahí yo tengo que lograr acomodarlo exactamente como pasó ahí, ven pero antes voy a bajar lo que tengo a la derecha así estaría, ahí cargamos el fuego artificial, así que ahí estaría pasado el nivel bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima vez que suban más niveles, chau chau